Durante el transcurso de la semana anterior, quedó inaugurado el Centro Cultural y Religioso Tupas. Les mostramos imágenes. Este Centro Cultural abre sus puertas con la finalidad de brindar un espacio a la sociedad de corrientes para que puedan desarrollar la cultura del encuentro. Es espacio de lujo, ¿cómo se ha recuperado todo este edificio tan lindo? Un edificio que ha sido remodelado, recuperado, con capacidad actual para 200 personas. Así que está preparado y destinado para inauguraciones, para hacer congresos, conferencias, presentaciones de libros y como en este caso, una muestra de arte. Hablemos de ese culto patrimonial, ¿es así? Un edificio patrimonial, justamente. Bueno, estamos hablando de una muestra que se basa en vestigios materiales e inmateriales del periodo jesuítico y es una manera buena de reconocer y valorar la memoria y la identidad correntina vivida en este periodo y justamente también toda la herencia que nos ha quedado de la compañía, de toda la amalgama, digamos, de la compañía de Jesús, que han traído de las culturas europeas y bueno, y se han fusionado con las raíces americanas. Mucho trabajo de Lisa Martínez, pero también de un grupo de personas que comparten cartel con vos hoy. Así es. Bueno, principalmente Ronald Heeler, que está trabajando en la universidad. Justamente este proyecto nace en la Universidad Nacional del Nordeste y también, bueno, Luis Bogado, los tres hemos sido quienes le dimos, digamos, vida a esta muestra con el aporte muy importante del arquitecto Ramón Gutiérrez con la infografía y el relato de la historia de la compañía de Jesús en América. ¿Horarios que puede ser visitada la muestra, Carolina? Esta muestra puede ser visitada de lunes a sábado, de 10 a 12 de la mañana y de lunes a viernes, de 18 a 21 horas. Todavía hay tiempo para visitarla. Hoy se inaugura, pero va a quedar varios días. Así es. Inauguramos hoy, pero se va a mantener hasta el 18 de noviembre.